DJ Luis mixiando al máximo nivel Diablo mami, que culazo Mami, a mi me gusta tu descendencia entera Porque ella me da La mamá de la mamá, de la mamá, de la mamá. ¡Gracias, gente! Música Todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco Todo el mundo rayado del coco En las poderosas mezclas, PJ Luis Cuando ya mueve la chapa el piso lo trapea Cuando ya mueve la chapa el piso lo trapea No pares de moverlo 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 Big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mommy got a body so insane How you fit that ass in them low james Pound, pound, pound to the beat Yeah, pound, pound, pound to the beat Yeah, pound, pound, pound to the beat Yeah, pound, pound, pound to the beat Ay, big racks, president Ay, bitch, I'm hot, calliante Ay, big racks, keep your head away And my paycheck, so cray cray Básame la boca que andamos en jagueo y cojo ruta Que vivo el deteo, el desacato Vivete la vida y disfruta A punto en la rica, que nadie me aconseje Que estoy en robo feo 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 Atención vecino ¿Quién está en la casa? Feo La boca, pastilla Erro mucho de tequila El pared vacila Dilata de la popela Las manos pa' arriba Toda mi gente está activa Prendido en fuego Bien rulo y vamos pa' encima No puedes hablar de me Si tú no pagas me pele Cuando tú me mantengas Entonces venga yo pene Chingaste la vida Si no ella te chinga Por eso siempre iba Con lo que me sale la pena Pásame la boca Que andamos en jagueo y cojo ruta Que vivo el deteo, el desacato Vivete la vida y disfruta Pásame la boca Que andamos en jagueo y cojo ruta Que vivo el deteo, el desacato Y vete la vida y disfruta Pásame la boca Toma en robo a fuego ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Avani! En las poderosas mezclas DJ Luz DJ Luz En las poderosas mezclas DJ Luz JB Star Yo Más Más Gracias por ver el video. Luis, Luis. Luis, Luis. 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 La Tóxica La Tóxica La Tóxica La Tóxica La Tóxica La Tóxica Hoy voy pa' la discoteca a romper A beber Me burlé Las paca en los bolsillos son de asiento Tú no ves Brindemos por la vida Por los que no nos quieren Y también por la envidia Salud por la familia Y por los que ya no están Pero no cuidan de arriba Me busqué Me busqué Me busqué Juego, botella La disco se prende en candela En candela La movie, bebida, la bartender Prende a la vela Guabebe Guabebe Se encargue de que pierde el control Let me talk to you Let me talk to you Let it rain Let me talk to you Shawty had them apple-bottom jeans With the fur The whole club was lookin' at her She hit the floor Next thing you know Shawty got low, 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 low Them baggy stack pains And the Reeboks with the straps She turn around and gave that big booty a slap She hit the floor Next thing you know Yo no tengo ... Ahí. Así. Pa' arriba, pa' abajo. Dentro. Par Riva, pa' abajo. Dentro. Pa' arriba, pa' abajo. Dentro. ¡Hola! 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 Óar cadre... ¡Hola! Y la que bonito tiene Chiquita los ojitos No se la niña a la verdad Por tanto de rojitos No me pasare contigo Y la que se levantó Porque no te vieron mucho De nada, te has tirado la sol ¡Qué lindo, chiquita! 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 Y es hora de comenzar el juego No es un juego Es hora de comenzar el juego Jugaremos, muévete, lucirte Jugaremos, muévete, lucirte Jugaremos No es un juego Es hora de comenzar el juego Es hora de comenzar el juego Es hora de comenzar el juego Gambo, gambo, gambo Me vuelve loco bailando el gambo Y ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el gambo A la noche a mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el gambo Gucci, Rada, Balenciaga Ellos no paran de mirar, no, no Dame un beso tuyo Eso pa' que ellos no paren de envidiar, no, no Cuando se enteren que eres mía se van a morder Con lo neto nadie va a poder Yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo se van a morder Con lo neto nadie va a poder Tú seré mía si vuelve a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el gambo Gambo, gambo Me vuelve loco Gambo, cuando bailo Gambo, me vuelve loco Gambo, cuando bailo Luis, Luis, Luis Mételo el pasito Mételo el pasito En las poderosas mezclas DJ Luis Baila 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 Mételo el pasito Mételo el pasito Mételo el pasito Se acabó, la cuarentena Se acabó El cuerpo lo sabe La call está llena Se acabó La cuarentena El cuerpo lo pide La calle está llena Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó La cuarentena ¡Aquadamben, cuarenten, cuarenten, cuarenten! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Vata Johnny! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡La gente está muy loca! ¡Vata! ¡Acripción de al escro! ¡Acripción! ¡Zen Hoy el sábado Indica las coordenadas Que hoy no duermo Prende el monstruo La madre del que hoy No tengo cuarto Yo estoy en olla Quiero una doña Que tenga la moña De mi apartamento El super me botó Yo quiero un cuero Que me dé de to Yo quiero to Dame to Yo quiero to Dame to Yo quiero to Yo quiero to Yo quiero to Hoy les voy a enseñar a no enamorarse Paso número uno No me conozco Luis 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 Luis